El trabajo requiere una moto Vale La que tenemos Vale, estábamos aquí Que era el campamento Donde hay una horda Donde hay una horda Donde hay una horda ¿Te ha gustado eso? Donde hay una horda 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 Por si acaso Voy a tener todo reparado Y con la gasolina a tope, no vaya a ser que por tener esto así mal, no conseguimos. Nidos ya no hay. Luego quedan aquí... Un campamento... Vale, hay que buscar. Vale, a ver... ¿Qué hay por aquí? ¡Control al Taker! Lo he visto y parecía como si estuviera esperando a alguien. ¡Dick, que no se...! ¡Que te escape! ¡Lo quiero vivo! ¡¿Qué coño Taker?! ¿Vivo? Hemos visto que faltan más cosas. Quiero que nos diga dónde las tienes. Vale, joder, vale. Veré que puedo hacer. Venga, Roach, ¿a dónde va? ¡Sigo aquí, hijo de puta! Vale, con las balas entonces. Roach, para. Solo quiero hablar. Venga. Venga. Para hablar. Bueno, sí, joder, si quisiera matarte estarías muerto. ¡Una mierda! Se lo que hiciste con... Tío, diálvarez. Bueno, tío. ¿De dónde vas? ¡No puedes escapar! ¡Que no se te escape, Dick! Aunque no se me escape, dice. Pensaba que le iba a tirar yo con la moto así como hemos hecho. Roach, ¿llegas tarde o algo? ¿Para dónde vas? Vente a la mierda, señor. ¡Te tengo, hijo de puta! ¡Hola, Roach! ¿Qué tal, colega? ¿Ves? Te dije que no iba a matarte. No, no. Yo no he hecho nada. No, eso no es lo que dice Tucker. Cuando Leon y Álvarez se alargaron con las medicinas, se les olvidó darte tu parte. ¿Es eso? ¡Dick! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuéntame qué estabas pensando, tío! ¡Quiero entenderlo! ¿Tú cogiste lo que quedaba mientras la vieja no miraba? ¡Dick! ¡No llevo nada, ¿vale? ¡Regístreme! ¡No! ¡Registrarte no es mi trabajo! ¡Eso se lo dejo al Kai! ¡Ey, Tak! Lo tengo. ¡Dick! ¡No me dejes aquí! ¡No me dejes aquí! ¡Sé lo que le hiciste a Leon, eh, Dick! ¡Yo, yo! ¡Por favor, tío! ¡Vamos, por favor! ¿Está vivo? ¿Tiene mis medicinas? ¡Dick! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Hemos viajado juntos! ¡Tú y yo! ¡Éramos colegas! ¡Que siga así! ¡Que al Kai mueva ese culo gordo y se deprisa! ¡Corto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡Sí, Dick! ¡No me dejes aquí! ¡Venga! ¡Desátame! ¡No me jodas! ¡No me jodas! La niña que llevé. Quiero... ver cómo animarla. Dijo que tenía una. No sé, prueba en la tienda de regalos del cráter de Belna, o en Merion Forks. Sí, vale. Gracias. Puede ser útil. No sabía eso. No sabía eso. Esto es... Pero qué co... Joder, tío. Bueno, mejor he hecho un ojo. Ya te tengo. No sabía eso. Tío de Angucia. Me traugo. Mi bien, posím. No sabía eso. Sí, quiero decir. Deten Pastor, 때 curaba en transporte. Otra. Si es el alba. Pues lo sabía la semana, Recompensa Sí Vale, posada A buscar el Zanderegg Me había visto subir de nivel el campamento del otro para ponerle nitro a la moto Para poder llegar a algunos puestos de esto de enero ¡Suscríbete! 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 Esto es interesante el sitio este Chatarra ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa era en la horga de lo peor, tanta peña junta Mirar! O sea! Eu iai! X º Nó... ¡Suscríbete! 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 ¡Lisa, te... ¡Vete, por favor! Te traje algo. Es muy bonito. ¿Me llevas contigo? ¡De vuelta a Marion Forks! Mira, no puedo porque no es seguro. Me voy a dormir. Nos hacen madrugar para trabajar. No siento nada. Me alegro de verte, Nicole. ¡Eh, Alkay! Vale, así que esas tenemos. Oye, Alkay, si me ves luego, mejor no me salgues. Vale, aquí no hay encargos. Apostaría que estás aquí por tu modo. Y aquí, si no me equivoco. Estás sin gasolina. Algún día se nos acabará, lo sabes, ¿no? Nos vemos. Bueno, pues... Rumbo a la misión en la otra que nos ha salido ahora. Como lo que hemos visto, pone que es flashback. ¿Ven, que estás? ¿Le has dado esa roca a la niña? ¡Oh, sí, sí! Me encantó. ¡Vaya, la rueda! ¡Vaya, la rueda! ¡Vaya, la rueda! ¡Vaya, la rueda! ¡Maldita! Coplan a Deacon Saint John Hay curro para ti Voy a morir Hola, Coplan, dale, soy yo Paseo de acuerdo Hola, Coplan, vale, sí, me pasaré cuando pueda, corto Me llevo por delante, macho Bueno, me quedo sin ayudar a este hombre Solo espero que esto no me la lie Para conseguir algún trofeo, porque si no Bueno, luego haremos el otro Que nos ha pedido que vayamos a su campamento Que tiene algún trabajito Aquí siempre Poco a poco Para evitar chocarnos Siete ¡Vamos! 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 ¡SUBES! ¡Vamos! Bueno! ¿Qué es el paciente? ¡Vamos! ha hecho un placer el pavo este ah 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 Pues hemos vuelto a nuestra casa, barra de acampamento. Aquí siempre hay recursos. Siempre necesito. ¡Suscríbete! 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 Vale, creo que hemos cogido todo lo que podíamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Oye, ¿no respondías a la radio? No. No sé, estaba... No, estoy bien, estoy bien. Solo... Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo. La cabeza me duele de la hostia. Estás ardiendo. No, 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 solo estoy cansado. Vale, quédate aquí. Descansa, pensaré en algo. No necesito un maldito canguro, estoy bien. Joder, venga, 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 piensa. Ahí está, Raúl. ¿Y la de allá? ¿Y la de allá? ¡Eh! 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 ¿Qué tal? Bueno, a ver qué pasa ahora. Escena flashback. No sé qué de coger la banda, ponía. Y con esta misión yo creo que ya se puede dar ahí. Ven aquí, te enseñaré lo que estamos buscando. Sí, ya lo veo. ¡Venga, céntrate! Estoy centrado. Vale. Esta se llama lavándula angustifolia. ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios, así que usaré el latín, pero tú puedes llamarla así. Aprovecha la inversión, dígase. Venga, dame las manos. Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor. Sí. Y luego pones la otra mano en el tallo. Bien. Justo así. Y ahora tiras con delicadeza. He arrancado malas hierbas antes. Eh, disculpe, señor, ¿no es una mala hierba? Con cuidado. Pero hay que tirar. Sí, pero no muy fuerte. ¿Listo? Ya. Ahí la tienes, perfecta. Y la verdad es que no huele muy bien. Vale, tú quédate con esa mientras voy a recogerlas. ¿Y por qué la vanda? Bueno, los del laboratorio están emocionados, Gren, que han dado con una subespecie que puede tener monoterpenoides mutados que producen un linalol modificado que... ¡Eso es! ¡Vaya! Gracias, Einstein. Gracias. Perdón. ¿Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina para quemados? En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma. ¿Sabes? Buser conoce a un tío que tiene una granja. Está a cinco kilómetros de aquí. ¡Ah! Genial. Buser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás. ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No, no, no. Bueno, yo no, por lo menos. ¿Sí? Está por contrato. Mi investigación no puede usarse con fines militares. ¡Oye, hay más por aquí! Espera, espera. Algo va a estar genial. Espera, espera. ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo. Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia. No pasa nada. Podemos caminar. Me gusta caminar. ¿Y por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bueno, este género en particular es adventicio. ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta forma. Dale las gracias a Ochen. ¿A quién? Ah, no he hecho. Peter es Kinochen, el primer explorador en cruzar esta parte de Oregón. Él y otros exploradores trajeron con ellos sus plantas y hierbas medicinales. Algunas se les escaparon y ahora crecen por aquí. Sobre todo las orillas de lagos y estanques. El primero, blanco. Vaya, mírate. Qué políticamente correcto. No te creas todos los estereotipos de moteros. Somos unos tipos encantadores. Fijo. En el club hay un par de hermanos. Uno con parches. Creo que no he visto a una persona de color desde que llegué a tu... extraño paraíso rural. Ya, Jack trajo a unos tíos de Sacramento para tocarles los huevos a las cabezas rapadas. ¿En serio? No, qué bajas, coña. Jersey Jim es un viejo colega. Le di los parches yo mismo. Servimos en la misma unidad. Pásate por el club un día de estos. Te haré un tour. ¿Te gustará ese tío? Es súper gracioso. Hace unos margaritas que flipas. Bueno, tengo que ir a currar el lunes temprano. Estaremos en tu cama a las diez. Te lo prometo. ¿Cómo puedo negarme entonces? Vale, intenta coger un poco. Lavanda. ¿Quieres que recoja lavanda? Sí. Tráeme tres plantas y no las aplastas. Las voy a aplastar. Vamos. Una. Bien por ti. ¿Esta? Sí, sigue. La última. Genial, tráemelas. Vaya, la caballerosidad sigue viva en Farewell. Bueno, si ha muerto, yo no la he matado. ¡Oh, pobrecito! Oye, ¿es la que nos vamos a fumar luego? No, es la que nos vamos a beber. Hago un té impresionante con ella. Seguro. Mira, si vienes conmigo, te lo prepararé para que lo pruebes. Siempre que me lleves a casa. Vale. Vas a ver que tengo razón. Y yo me voy a pichar una birra por el camino. No, no, no. No, no, no. ¿No me voy a pichar? Pues sí. ¿Se cambiamos? Sí. ¿Se ponen aquí está mismo, ¿no? ¿Se ponen aquí está mismo? No, no, no. No, no. No, no, no... No, 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 no. No, no. ¿Está? Bueno, lo he dejado por aquí